Comprometete conmigo a viajar sobre un alambre sin caer Y aprender en los atascos a salir con solo la imaginación No tengas temor que aún se puede volar sin ser gorrión Aquí va mi mano amiga, es el único poema que te doy Ya sé bien cómo es vivirlo, es cuestión de regalar el corazón No guardes rencor, que si no lo cuidamos muere el amor Mira arriba, arriba que allí voy yo Voy pendiente de un hilo que me une a ti Sé que soy soñador, así nací Mira arriba, arriba que allí voy yo Mira arriba, arriba que allí voy yo Voy pendiente de un hilo que me une a ti Sé que soy soñador, así nací Mira arriba, arriba que allí voy yo Comprometete conmigo a saber utilizar la libertad Para usarla cada día Como ropa que te pones al salir Y si te va mi amor Duérmete que es distinto al despertar Mira arriba, arriba que allí voy yo Voy pendiente de un hilo que me une a ti Sé que soy soñador, así nací Mira arriba, arriba que allí voy yo Mira arriba, arriba que allí voy yo Voy pendiente de un hilo que me une a ti Sé que soy soñador, así nací Mira arriba, arriba que allí voy yo Mira arriba, arriba que allí voy yo Voy pendiente de un hilo que me une a ti Sé que soy soñador, así nací Mira arriba, arriba que allí voy yo Mi espíritu de un hilo que me une a ti Gracias.